A través del Skype, a través de la plataforma Skype, está con nosotros Robert Abreu. Robert es un joven sociólogo dominicano egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, ¿verdad? En el área de educación, pero mención, concentración en sociología. Y debo confesar que me sorprendió muy gratamente en un momento en que hicimos una entrevista con él. Que ustedes van a ver, si es que ya todavía no ha estado en el aire la entrevista. Se publicó una parte ayer, imagino que hoy se va a colocar. Ok, ok. Entonces, me sorprendió muy gratamente por el manejo de los conocimientos que tiene sobre el tema histórico. Y sobre otros aspectos. O sea, que decía yo en esa entrevista que la prueba de que todavía hay esperanza en la República Dominicana, una de esas es Robert Abreu. Adelante, Robert. Buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a Francis, a nuestro amigo Yerlán. Para mí es un honor estar en este programa, que yo me siento parte de él. Ya que en muchas ocasiones despierto con las trifulcas que se producen entre Yerlán y Francis. Robert, quiero a propósito de este saludo tuyo, saludar ahí a toda tu familia, que sé que están conectados. A tu madre, conocida como Cuco, es una persona muy cariñosa. La madre de Robert, Cuco, le dicen. Muy conocida allá en la Comunidad del Aguacate. Contrario a lo que se dice del Cuco. Contrario a lo que se dice del Cuco. Exactamente. Así que saludos para ella, para Martín Abreu y para Claritza Abreu, que es su hermana, que siempre ven este programa. Cómo no. Todos los días. Cómo no. Cómo no. Gracias, Robert. Bueno. Gracias. Cómo no, Robert. Martina Vargas, ¿verdad, Robert? Martina Vargas, que ha dicho sea de paso, es la fan número uno del doctor Amado. ¡Ay, qué bueno! Un abrazo desde acá. Un día de estos nos los daremos de manera física. Bien. Cómo no. Mira, Robert, ¿cuál es el rol de los trinitarios? Bueno, en tus concepciones históricas. ¿Cuál es el rol de los trinitarios en la independencia dominicana desde la visión del joven de hoy? ¿Cuál vislumbra, visualiza el joven dominicano que fue el rol de los trinitarios en ese proceso? Dios, desrobe, ¿verdad? Porque a los jóvenes, muchos jóvenes ahora de lo que van a decir, ¿quiénes son? Ok, adelante. Debe subir un poquito para la cámara, Robert. Exacto. Ahí. Muy bien. Doctor Amado, la historiografía tradicional aborda el tema de los trinitarios como organización desde dos perspectivas. Una perspectiva propiamente política y una perspectiva propiamente ideológica. Pero suele obviarse la composición social interna del grupo. Y fruto de eso, nosotros hace unos meses hicimos un pequeño trabajo de investigación con el fin de determinar qué tan joven eran esos elementos que la constituyeron. Ese ejercicio, don Amado, en ese ejercicio determinamos que el rango de edad de los trinitarios oscilaba entre 18 y 27 años. El mayor de todos era Benito González, era mayor que Duarte. La historiografía tradicional señala a Duarte como el que tenía mayor edad. Y eso es un error histórico. Uno de los tantos que tiene la nuestra. Y el más joven de todos era Pedro Alejandrino Pina, que en ese entonces tenía 18 años de edad. Partiendo de eso, don Amado, podemos visualizar que el elemento cultural, esa plataforma intelectual que organizó Juan Pablo Duarte, sirvió desde el punto de vista propiamente sociológico como un elemento de cohesión de esas personas que compartían edades similares. Por lo tanto, don Amado, y ya centralizándome un poquito más en la pregunta que usted me realizó, la juventud de hoy desconoce de manera general cuál fue el papel del grupo conocido como los trinitarios, de la Asociación Secreta, la Trinitaria, ya que la historiografía tradicional solamente lo aborda de una manera relativa. Aquí no se sabe quién fue Juan Eponucerno Ravelo. Aquí no se sabe quién fue, qué rol fue Juan Isidro Jiménez desde el punto de vista político dentro de la organización. Y solamente se centralizan en la figura de Duarte. Claro está, Duarte fue el ideólogo, pero también sería una injusticia desde el punto de vista histórico no mencionar los aportes que realizaron los otros miembros del grupo. Bueno, Robert, yo le voy a poner la nota discordante al discurso duartiano que se mantiene en la República Dominicana. Mi derecho a hacerlo, las leyes me lo permiten. ¿No crees tú que sea idealizado? Con naturaleza contradictoria siempre. Sí, nadie me lo puede prohibir y como lo sé lo utilizo, ¿verdad? Adelante, adelante. ¿No entiendes tú que Duarte fue idealizado por ser el blanco de una clase social alta y económica? No. Por una pregunta, perdón. Un momentito, un momentito, Robert, que me va a Francia aquí retorciendo la cabeza. Por una pregunta que yo tengo derecho de hacerla. ¿No te parece a ti que Duarte fue escogido, verdad, por la burguesía, por la oligarquía, y dijo, mira, es esta la figura que queremos destacar y los otros no? Por ejemplo, el caso de Sánchez, que fue ya prácticamente de pena que lo colocaron ahí. Y Juan Isidro Pérez, los otros, olvidados. ¿Qué tú tienes para decir sobre eso? Acaba destacar que había un elemento transversal dentro de las filas trinitarias, y fue, por supuesto, la clase social. Muchos pertenecían a clases... Pues, señores, tenemos que decirlo con toda claridad, Duarte pertenecía a la pequeña burguesía de ese tiempo. Duarte, hasta cierto punto, representó a la pequeña burguesía, Pedro Santana, a los ateros. O sea, que dentro del proceso de independencia hubo una convergencia entre dos grupos sociales que históricamente fueron adversarios, fueron antagónicos. Pero con relación al idealismo de Duarte, partiendo de su condición social, yo considero que quizás la historiografía le ha dado un tratamiento especial por ser así, pero yo no me atrevería a afirmarlo, ya que nosotros somos abanderados de la historiografía científica, que es la que aborda la historia desde una perspectiva propiamente analítica y no narrativa. Por lo tanto, yo no me atrevería a jugármela, que fue elegido por cuestiones propiamente económicas. ¿No entiendes tú que eso pudo ser parte de una construcción de una verdad dirigida por los sectores burgueses, oligárquicos de la República Dominicana? Pudo haber sido, hermano. Heródoto decía que la historia no era más que un conjunto de conjeturas y apreciaciones realizadas por hombres apasionados. Yo no me atrevería a afirmar de que fuera algo manipulado. Tenemos que reconocer. No tendría, Robert, ¿no crees tú que no? Al menos tú apreciaría entonces que no tendría la fundamentación, esa inmaculada imagen que hoy tiene Duarte. Porque si es el producto de una construcción, ¿dónde está la reafirmación de los ideales y el proyecto que él idealizó y que muchos lo siguieron, no por su color ni por su... sino por la necesidad de libertad? Era el contexto, ¿verdad? Sí, déjame... Sí, déjame explicarle algo. Ajá. Comentábamos nosotros en una entrevista que nos realizaran recientemente de que la figura de Duarte fue idealizada por muchos intelectuales dentro de los que se encuentra Joaquín Balaguer, colocándolo a unas dimensiones que eran totalmente inalcanzables para la juventud de ese tiempo y la juventud de hoy. Ahora bien, hay algo que destacar dentro de la visión política duartiana y es la coherencia y la consistencia ideológica. Duarte, como se dice popularmente, nunca se dobló. Cuestiones que sí otros, otras figuras que tenemos allá en el Olimpo de la historia... Bueno, Sánchez... Sí, está... Ajá. Es un caso Sánchez. Podría citarse. Robert, pero Duarte duró 13 años fuera de aquí. Lo echaron. Era la preservación de su vida. Se fue para allá, para la selva. Se perdió. Se fue a la clase para allá. Sánchez murió peleando. Fue fusilado. Volvió y dijo, no, no, no. Mi pleito es aquí. Pero lo que ocurrió con Sánchez es que la historia también ofrece esas maravillosas oportunidades de reivindicarse. Esos desaciertos que Sánchez había cometido en el pasado. Fue duro. Muy buena, Robert. Sí, este escenario es tuyo. Esos errores que Sánchez quizás cometió en el pasado, errores tácticos, errores ideológicos, que en el contexto histórico en que se desarrollaban, don Amado, quizás podrían ser un poquito entendibles. La inestabilidad ideológica fue un elemento que primó durante la Primera República. Por eso muchos de los trinitarios se convirtieron o en vallecistas o en santanistas. Eso es así, hermano. Entonces... En cambio, Duarte nunca, nunca cambió. Por eso le digo, la coherencia y la consistencia ideológica de Duarte es lo que lo coloca en un sitial. Tú sabes por qué Duarte no cambió, porque nunca estuvo. Oye. Cuidado. No, eso no puede ver acá. Por favor. Mira que es lo que hay que hacer. Nosotros tenemos que aprender como sociedad a quitarnos los calzones para hablar de estos temas. Sin miedo. No, no, yo no voy a hacer esa vagabundería. No me proyecte esa vagabundería que yo no me voy a quitar la... ¿Ustedes saben lo que quiero decir? Oye esto, oye esto. Sí, dilo. En la puerta del conde, Duarte no estuvo. ¡Ay! Después, después, cuando regresó, regresó al país en una, en una, en una barcaza llamada La Leonor. La Leonor, cuando llega al puerto de Santo Domingo, quien los recibe, el que estaba en la cabeza de esa comitiva que los recibió, fue el Monseñor Nohuel, Fausto Nohuel. Y cuando llegó Duarte, el discurso dijo, salve, oh padre de la patria. Y ahí mismo le pusieron el apodo de padre de la patria. ¿Tú me entiendes? Entonces, después de eso, lo hacen en general por una decisión de la Junta Central Gubernativa. Posteriormente, le dan una, una, una tarea que es donde él devuelve unos, ochocientos treinta y cinco, unos, unos, unos pesos. Y después de eso, vuelve al exilio. Y no volvió mal país, se quedó en Maracaibo haciendo velas. Entonces, Sánchez estuvo aquí. Ahora, eso no desmerita a Duarte, absolutamente no, no lo desmerita. Pero hay que reconocerle a los otros su participación, que es lo que tú dices. La idealización de Duarte, ¿tú me entiendes? Ha llegado al extremo de que la gente entiende que aquí Duarte es único. Y eso es un error histórico. Así es, don Amado. Así es. La idealización, don Amado, ha sido utilizada como un mecanismo de manipulación. Claro. De demostrarle a la juventud de que quizás hay figuras que son inalcanzables desde el punto de vista intelectual o ideológico. Y eso es totalmente una falacia. Totalmente una falacia. Y quizás con Duarte, como bien usted señala, eso es muy importante, don Amado, lo que usted apunta. El hecho de Duarte no estar presente en esos acontecimientos que marcaron el inicio de nuestra república, cabe destacar que todavía hay muchos historiadores que señalan ese periodo histórico como una especie de proceso de separación. analizando desde un punto de vista político y jurídico, separación e independencia no es lo mismo de acuerdo a la biografía moderna. Sí, sí. Ahí hay una discusión muy vieja. Muy vieja. Pero en definitiva, don Amado, quizás lo que preservó la vida de Duarte fue el hecho de no estar presente. Y me explico. Habían sectores de poder que quizás no estaban todavía preparados para recibir una carga ideológica liberal como la del Patricio Juan Pablo Duarte. Y cabe destacar también que la trascendencia de Duarte iba mucho más allá de los militares, de los políticos. Dan los minutos míos para yo. Mira, tú dijiste una frase. Oye, tú dijiste una frase que yo la he acuñado y la mantendré en mi memoria. Y es que a Duarte hay que sacarlo de las páginas donde está endiosado y llevarlo al corazón de los dominicanos donde lo podemos ver como un ser humano con errores, con errores, con metida de patas, pero con una visión de futuro bastante interesante al día de hoy. ¿No? Y su desprendimiento. Su desprendimiento. Y claro que así está. Y ver a Duarte. Ajá. Y mira, yo quiero hacerte una preguntita. Joaquín Balaguer en el libro El Cristo de la Libertad donde idealizó a Duarte cita un momento de la historia donde Juan Isidro Pérez era llevado, ¿verdad? En la costa de Puerto Plata, el ilustre loco. ¿Por qué lo decían así? Y él obligó a que lo llevaran. Estaba Duarte preso en la fortaleza San Felipe de Puerto Plata y él obligó a que lo llevaran y llegando junto con Duarte le dijo, Duarte, sé que vas a morir y cumpliendo con mi juramento de juramento trinitario, vine a morir contigo. Duarte no quiso venir a morir con los trinitarios cuando salmó el rebusco. Pregunto como yo, como dominicano. ¿Había un juramento? ¿Había un juramento? Sí. Había un juramento trinitario que de acuerdo a la historiografía tradicional fue sellado. Los signatarios sellaron con sangre ese pacto. Inmediatamente Duarte hizo el señalamiento con la cruz en este sentido. No sería visto desde un punto de vista de padecimiento, sino de redención. Señores, ahí se pone de manifiesto ese pensamiento, esa maduración intelectual, ese espíritu liberalista de Duarte. Respecto a la pregunta que me haces, Gerján, desde luego que sí. Duarte se mantuvo todo el tiempo al lado de las causas independentistas, de las causas liberales, mediante cartas, mediante telegramas. Duarte se mantuvo dentro del proceso organizativo de la lucha. Y en cuanto a Juan Isidro Jiménez, hermano, yo entiendo que nosotros, los historiadores de la nueva generación, debemos de hacerle justicia histórica. Ahorita mencioné que la coherencia desde el punto de vista ideológico y la consistencia de un individuo apegado a unos preceptos debe de ser resaltada, sobre todo en ese periodo donde existió tanta inestabilidad. Juan Isidro Pérez se mantuvo siempre apegado al juramento trinitario hasta el último día de su vida. Yo le invito a ustedes a leer el libro de Emilio Rodríguez de Morici que se titula El Ilustre Loco. El Ilustre Loco, sí, yo leí. Interesante. Para que ustedes puedan diferenciar el sacrificio histórico que realizó esa figura. Francisco. Mira, mi pregunta está en estas preocupaciones que veo que surgen de las preguntas respecto a lo inmaculado de Duarte y resaltando la participación de Mella, de Sánchez y demás. pero mi pregunta es ¿actuaban ellos apegado al pensamiento duartiano o a su propio pensamiento o ellos le hacían reverencia a Duarte en sus actuaciones? Míredo en Frances hay que destacar algo Duarte en esa visión de liderazgo sustentado en los principios éticos y ciudadanos. Le impregnó en la memoria cada uno de los miembros de la Trinitaria el accionar autónomo. Ser figuras que tuvieran la capacidad que debe de ser el fin que quiera alcanzar todo líder. Tratar de implantar en las personas que les rodean un espíritu que les permita actuar de manera autónoma claro está sin obviar ya ese juramento que se había concretado. Con el caso de Sánchez y de Mella cabe destacar que quien asumió el papel la representación política del grupo de los Trinitarios en la ausencia de Duarte fue Sánchez y desde el punto de vista militar quien encarnó esa filosofía política ese concepto de revolución tanto desde el punto de vista subversivo lo fue Mella y por lo tanto don Francis ellos actuaban de manera autónoma pero con su visión siempre puesta en el juramento trinitario que claro está como señalábamos ahorita muchos de ellos no pudieron cumplir a cabalidad quizás por una cuestión del contexto histórico claro así es Robert agradecidísimo de tu participación siempre clara siempre precisa y aclarativa de muchas cosas que uno que se yo a veces la historia confunde con intención o sin ella pero confunde a veces gracias muchas gracias hermano placer como siempre tenerte acá muchísimas gracias don Amado para mí usted constituye el oráculo de San Francisco de Macorís el oráculo de Delfos gracias Robert por esa admiración eso es mutuo eso es mutuo también al señor Francis una persona que admiro mucho es una pena que una persona de conocimiento municipalista tan amplio no esté dentro de la sala capitular eso es algo que este pueblo tiene que revisarlo así es y allá el ya es hermano mío sí somos criados juntos allá en el campo damele un abrazo a tu madre de mi parte saludos a toda la comunidad y a la familia saludos a propósito de que Robert antes de que Robert se vaya es decir que él junto con un grupo de jóvenes fueron de los que participaron en el trabajo de investigación que se hizo precisamente en la comunidad del aguacate un censo que incluso desarrollamos nosotros en equipo un equipo de aproximadamente unos 10 jóvenes y es la única comunidad y quiero retar a las otras que maneja datos concretos de ella una preguntita cantidad de habitantes verdad su demografía por ejemplo incluso hasta dividida de manera geográfica de manera naturalmente imaginaria verdad que si pero la única comunidad que te puede decir a ti que tiene y donde está una preguntita Robert tu te consideras o te sientes aguacate como que aguacate como como no te metes en ese gancho te estas poniendo un gancho no lo vemos Robert esa pregunta tiene un trasfondo político es una pregunta capciosa nos vemos un placer un placer como señores Robert Abreu sociólogo profesor hay mucha gente intelectual sociólogo profesor verdad un joven interesantísimo porque tiene un conocimiento y una capacidad increíble con con con